saludos a todos se utiliza la palabra post para postear que es igual que escribir redactar un post nosotros los periodistas un post es un lit entonces nosotros posteamos hoy una expresión que dice simplemente tuve que vender los puercos porque se pusieron a chismear por la televisión lo tenía a la orilla del río los saqué y los vendí lógico es más fácil hablar de que la gente que se pone a chismear que se pone a denunciar que se pone a decir que se pone a reclamar porque estamos viviendo unos tiempos donde es mejor exigir que cumplir si hablamos de derechos pero nadie habla de deberes qué les parece una crianza de cerdos a la orilla de un río de una cañada de un arroyo una crianza de cerdo donde hay gente el puerco es sin duda la economía del pobre ante los puercos se mantenían echando la enjuagaduras una enjuagaduras los desperdicios en la casa hoy mantener un cerdo hay que comprar alimentos es una especie de alcancía antes daba más beneficios porque con la enjuagaduras los puercos criollos se mantenían comiendo baratujales cacaradeyuca de plátano todo lo que encontraban todo lo que había y nosotros estamos muy de acuerdo que la gente cree que la gente produzca que la gente busque la manera de sobrevivir ahora usted tiene que entender de que no es posible que usted tenga una granja de puerco en medio de la gente usted tenga una crianza en medio de la gente y no es un chisme es una realidad es una situación que usted tiene que entender que el vecino no es ningún chismoso que el vecino no es que no quiere que usted tenga sus cerdos es que para usted mejorar no tiene que joderme si usted no tiene derecho a mejorar su condición y joderme en la situación es así de simple es así de fácil pero no es un asunto de chisme es un asunto de realidad así es que con esta expresión con sentido de pueblo pues compartimos con ustedes el día de hoy vamos a tener los sucesivos programas lo relativo a la presentación de el himno municipal que es sin duda una propuesta de aporte al municipio monción así es que a todo el pueblo moncionero estar pendiente porque aunque las imágenes andan en las redes las imágenes la gente las las comparte pero nosotros tenemos el compromiso de presentar a ustedes un contenido amplio con detalles con los pormenores enhorabuena el himno municipal moncionero 25 de noviembre hay muchas expresiones de solidaridad hay muchos post han posteado muchas imágenes han colocado muchos mensajes bonitos siempre nosotros vamos a estar acorde con esos mensajes siempre estar apoyando esos mensajes y hay otra cosa así como el día de san valentín para promover el amor los afectos la amistad el día de la no violencia el día internacional de la no violencia la organización de las naciones unidas establecieron esta fecha a raíz de la efeméride ocurrida hace 60 años justamente en el año 1960 el brutal asesinato de las hermanas mirabal en en nuestra provincia en nuestra región y yo pienso que en gran parte del cibao y cuidado una de las personas que se ha encargado de averiguar de investigar de dar seguimiento a la historia de las hermanas mirabal es carlos cabrera pienso que es la persona con mayor nivel de información d información de primera mano porque desde los tiempos que debe estaba viva que pudimos conocer la historia de la familia mirabal reyes de don enrique de doña mercedes reyes doña chea o sea hablar de esos casos hablar de los amigos de minerva de pericles franco hablar de en mala hermana de manolo y cuando en los años 80 presentamos la obra teatral de las hermanas mirabal mucha gente prácticamente una generación aquí conoció la historia de las hermanas mirabal pero repito nosotros fuimos a ojo de agua fuimos a salcedo en aquellos tiempos hace más de 30 años hace mucho aprovechar a carlos estas conferencias son importantes con esto de la lluvia y del distanciamiento ojalá que se puedan aprovechar estos conocimientos y estas informaciones a ida cartagena portolatín escribió estas letras la gente le puso la canción de las hermanas mirabal si usted la va a buscar tiene que buscarla con el título original la tierra escrita la tierra escrita de aida cartagena portolatín es el homenaje más hermoso el más breve a las hermanas mirabal en este 25 de noviembre 60 años después fieles a los tres esposos en la cárcel a la apresados volvían de puerto plata era noche de noviembre allá arriba en la montaña por un camino al abismo el tirano de la muerte seguía las tres hermanas junto al dulce claro arroyo con olor a junco y musgo sombras fantasmas desvelos sin luz en aquel silencio fueron inmoladas ellas sin socorro sin defensa cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro patria patria minerva patria minerva patria minerva patria minerva patria minerva patria minerva maria teresa patria minerva siempre tratamos de recibir novedades alfre espinal siempre que tiene alguna novedad nos llama y para nosotros eso es importante te agradecemos eso el otro día tuvimos donde los muchachos de las que bueno no hemos oído no hemos oído el próximo domingo te vamos a la invitación ya no 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 está muy lejos está muy lejos está muy lejos eso que eso hay que robar la atención gaby hay que robarlo y yo atención hay que robarlo hay que robarlo miren éxito a los muchachos home home burger burger si es que saludos a gaby a joan a todos los muchachos a preparar el cumpleaños hoy tabares la y el monkey carolina está de fiesta de cumpleaños carolina hija del monkey verdad usted podría brindar una fría carolina la invitación carolina saludos para ti miren alfre nos trae un una producción de un muchachito de aquí que hizo este vídeo y alfre lo está apoyando y nosotros también tenemos que apoyarnos háblame de eso alfre estamos trabajando ya de la mano con nuestro hermano rafi castillo como lo conocían muchos aquí trabajó un trabajo un tiempo en la pelucaria los mellos ahí con los muchachos y ahora reside en nueva york y ha lanzado unos tres temas ya en la que es el género bachata inició con la bachata como lo hizo se inició ya en la carrera de la bachata luego vino con culpable ahora vino con esta nueva producción que es una producción muy variada el tema estuvo ya debutando ayer en lo que es el canal y está muy chulo el tema rafi 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 castillo rafi pero su nombre rafiel rafiel castillo entonces de quienes de quien dijo rafi el castillo el hijo de xomar a la que vendía pastelito en el liceo sioma si sioma caramba sabanés de tierra de músicos exactamente y también de gente que trabaja indiscutiblemente así es que rafiel el hijo de xomara que xomara muchos muchachos la conocen porque ella durante muchos años desayunaba toda una generación si yo sé que es el vantico llegó a comerse su pastelito allá porque siomara también daba la bola se daba su bola porque así el que no comió un pastelito donde xomara yo creo que haya pasado por el liceo no es que además que le daba su bola porque no es que uno cobre pero hay que apoyar a la piel claro porque siomara apoyó es recíproco tú me da y es una bachata al fresco y es una bachata muy bonita que ya tenía un laxo de definición la cuarentena trabajando la se llama tu fanático la nueva producción de nuestro hermano rafi el castillo y ya se está trabajando también en otro tema en una colaboración que viene próximamente nuestro hermano rafi el castillo está bajado el chamaquito eso es lo importante y que sirva de motivación a los muchachos que hacen música bachata merengue música urbana fíjate como también veo un trabajo de promoción que el que no se ve porque hay cosas que no se ven pero son grandes aportes lo que está haciendo dj frank si esta familia frank le ha hecho entrevista a todos los músicos todo el mundo a todo el hoy y eso es ese es un aporte claro y eso hay que agradecer ese es un aporte hoy yo vi los otros días una entrevista que le hizo al quimio de bueno al genio al diablón de la cordillera manuel gutiérrez imagínate tú el diablón de la cordillera generaciones que ya ni a niños reyes y ahora tú crees que es fácil si el capitán al colonel porque le hicieron una al coronel ortiz si está ahí no el teniente el teniente yo soy que ha apoyado ortiz sí pero ahí en el puente de bambam si el teniente porque el coronel es el que trabaja en inversiones de gombo fran falta el coronel pero creo que el coronel no da entrevistas y es tan caro no porque que puede hablar el coronel el coronel lo único que hacía era que se subía en la silla daba la vuelta cita y cada quien por su lado el paya yo porque emoción frank hizo muchísimas entrevistas villanos armazgo en villanos armazgo también eso lo que hay que hacer apoyar a los muchachos en este caso de rafiel castillo que repito el vínculo directo que tenemos es con xioma su mamá y rafiel trabajó muchos años ahí en la barbería con los medios el pollo como le decía entonces es un artista claro el muchacho así que él sabe que aquí lo apoyamos que aquí lo vamos a apoyar y que siga trabajando así es lo único es lo único tirar para tirar para antes alfre y ahora que estamos aquí que que es lo que anda con que mambo de que hay de que willy castillo despegó hay eso lo que eso de que willy castillo después aparentemente y no aparentemente ya la gente de coleccionista típico y me voy a tomar el atrevimiento pero ya que trabajamos en conjunto los muchachos de que mambo y yo particularmente ya será coleonista oficial del grupo el norte aunque aparentemente ya fue publicado por algunas páginas no sé con qué acordeonista vendrán los muchachos de que mambo si sé que ya lanzaron un tema de navidad oiga lo agitó en tierra de músicos donde quiera hay un músico claro y los músicos si no están uno lo hace porque mira tú tú sabías que este muchachito el trueno el trueno te toca acordeón el trueno te toca saxofón te toca tambora en todos los cuentos de todo y tú crees que puede resultar una gente por ejemplo que quedan de todos los instrumentos no porque los muchachos que son músicos completos y si ayer te toca de todo hoy rafaelito romano es el más completo pues así el trueno de acordeonista saxofonista tamborero es de todo vamos a compartir con ustedes el vídeo de rafael castillo se puede buscar en youtube con tu fanático nada más tiene que entrar a youtube poner tu fanático rafael castillo inmediatamente estará disponible los tres temas que ya ha lanzado rafael castillo perfecto así es que saludo alfred y reiterar el saludo también a los muchachos de como digo en español la casita hambúrguer si problema fácil en español para que la gente lo entienda ok frente al parque ahí están los hamburgues que es lo que le gusta a cervanticos que fue lo que probó allá porque lo compró sammy peluquería compró un ricky y cervanticos le echaste a un lado aunque hay una yaroa pero si fue sammy es mucho si recuerden sammy peluquería estamos en la sánchez con la calle atrás del hotel marín jose cabrera jose cabrera con sánchez ahí estás a mi peluquería ahí está el hombre de las bicicletas máximo ahí está fulvio también 24 si haciendo que no sé pero cada que te pasa por ahí está fulvio ahí está carlos carlos también también se también carlos está ahí el cuñado de rafael castillo carlos y carlos el cuñado aportó todo un anillo todo amarrado señores todo un anillo rafael castillo soy el fanático de tus locuras de tus vídeos en la red circulando en internet llevo mucho tiempo frente al teléfono observando tu vida deseando ser tu amor todos te admiran eres una diva soy muy pobre y no me correspondes te gustan las rosas la ropa chanel me gusta el bronceado de tu piel me gustaría ser tu príncipe llegarte a conocer haría la vida por tenerte una sola vez soy el fanático de tus locura de tus vídeos en la red circulando en internet soy el fanático de tus locuras de tus fotos en la web circulando en internet soy el fanático de tus locura soy el fanático de tus locura Si tan solo pudiera llegarte a conocer Que no seas mi amor de pantalla Me gustaría ser tu príncipe Llegarte a conocer Daría la vida por tenerte una sola vez Soy el fanático de tus locuras Videos en la red Circulando en internet Soy el fanático de tus locuras De tus fotos en la web Circulando en internet Soy el fanático de tus locuras Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Te lo prometo Eres el top, bebé Por eso soy tu fanático Rafi Rafael, éxitos Rafael, éxitos Contactos Vínculos Los artistas Tienen esa gran ventaja Que es la de trabajar de manera permanente De manera cotidiana Agradecer a toda la gente Que está muy pendiente De nuestro espacio Quiero dejarle un saludito A los niños De Ezequiel Que ellos viven próximo a la cancha De La Joya Ellos se portan muy bien Y nos dicen que son fieles Televidentes Así es que Muchísimas gracias Un saludo muy especial Agradecer también A nuestro querido amigo Víctor Peralta Y su familia Aquí en la zona de Cacique Que siempre Siempre nos dan Todo el apoyo Nuestra gente de Cacique Un saludo muy especial A todos ustedes Que nos distinguen Que nos dan este Este privilegio Muchísimas gracias Hasta nuestra próxima entrega